4.49 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. ¿Qué tal les informa Gerardo? Le hemos interrumpido nuestra programación habitual para dar un informativo de última hora. Hace pocos instantes el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos ha informado que el huracán Ayan ha tocado tierra en Cuba. Hace pocos instantes han reportado que efectivamente el huracán Ayan ha tocado tierra justo al suroeste de la ciudad de La Coloma en la provincia cubana de Pinar del Río. Este huracán ha tocado tierra a las 4.30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos y según la actualización del Centro Nacional de Huracanes, los vientos que está teniendo en estos momentos el huracán Ayan son de 125 millas por hora. Repetimos hace pocos instantes el Centro Nacional de Huracanes ha informado que el huracán Ayan ha tocado tierra en Cuba y ha tocado tierra en la provincia cubana de Pinar del Río en la ciudad de Coloma con vientos sostenidos de 125 millas por hora. Seguiremos informando a lo largo de la madrugada de esta noticia en desarrollo en nuestras primeras ediciones de Primera Mañana en Café CNN. Siga con nuestra programación habitual. Les informó Gerardo Lemos. Somos CNN.